No sé, la otra estaba dañada, no sé, no sé. Oh, Dios mío. Ok, su horror ya viene en camino. Estoy súper nerviosa. He puesto la cama en 10 diferentes sitios y no encuentro dónde ponerla, pero creo que ya ahí está bien. Yo voy a estar ahí con la espalda para acá. Le voy a decir que suba para enseñarle algo. La niña ya tiene su t-shirt, que en un momento les enseño. Y voy a tener las pruebas escondidas debajo de la colcha. Ya luego que él lea el t-shirt de la niña, les damos las pruebas. So, esperemos que se vea bien acá. Creo que ahí está perfecto. Y la cámara, tengo algo aquí que no se ve. La cámara, porque quiero que su reacción... O sea, yo sé que siempre que estoy grabando, como que no va a dejar su reacción natural. Como que se va a poner nervioso y ya luego de que apague la cámara. Entonces, sí. ¡Uy! Es Amazon. Pero ya él está casi llegando. Ya llegó. Miren. Es, me hallo. Miren en mi pata. Miren en mi pata. Miren. Es que... ¡Suscríbete! 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 de Lismari, que dice Promoted to Big Sisters o Promovida a Hermana Mayor Vaya Y aquí yo tenía las pruebas Escondidas Y roba el guapo Porque lo grabé Mira Yo tengo que celebrar Porque yo estoy nervioso No se preocupen Que no están mojados Ni nada Y lo chulo De todo esto Es que según mis cálculos Tengo los cachetes rojos Según mis cálculos Si todo sale bien Si todo va bien Con Dios por delante Este bebé O esta bebé Nace septiembre Yo octubre Y Lismari y Robert noviembre Dejen en los comentarios de abajo Si son Si son Team Boy o Team Girl Los comentarios de abajo Aquí Dale like Dale click Team Boy o Team Girl Obviamente ustedes también Van a estar viendo estos videos Un poco después Nos vamos a esperar un poquito Si quieren ser parte de mi team ¿Y qué team tú eres? Team Girl Robert quiere una niña Quiero otra muchachita Yo creo que también Quiero otra niña Porque como ustedes pueden ver Lismari me engañó O sea Lismari es cuerpo yo Y cara a papá Entonces Es que un varoncito Yo quisiera Yo creo que después que se pone como que Grandecito Es que están No un varoncito sale como tú Y es un peligro Porque ese que ustedes ven ahí señores La historia que yo escucho La historia que yo escucho De ese que ustedes ven ahí Ustedes lo ven ahora Dicase un soleacito Y tranquilito Pero eso Eso era todo lo contrario Parece que él no quiere un niño Porque sabe que va a salir Fuego con ese carajito Ay Lismari mi amor Otra muchachita Y ya Otra Gima Gigi Pues bien Yo necesito tener otra niña Porque yo quiero ver Si ella va a salir también Igual a su padre O va a salir una Igual a mí Ok Lismari va a vloggear Un momento Ay Dios Como les decía Ya pues Vieron el video De enterándome Que estoy embarazada Ya vieron El video De la reacción De Robert El siguiente video No sé si será La reacción De nuestra familia O la primera cita No sé Pero Eso viene Pero nada Mis amores Nosotros estamos Sumamente felices Como pueden Ver Súper súper feliz Y agradecidos Con Dios Y rezando Para que todo vaya bien Conmigo Y con el bebé O la bebé Y ya pronto Sabremos Si es niña o niño Obviamente señores Lo que venga Queremos lo que venga Lo que Dios nos mande Pero Si como dijo Robert Dejen saber abajo Que ustedes creen Team boy Team girl Que son ustedes Team girl Algo más Tiene que decir El papá Por segunda vez Bueno Hoy yo me emborracho Fíjate de eso Hoy me enundo yo Mírate Que celebrar De 1 a 10 Que tan feliz estás 250 250 Mira mi madre Con toda la prueba Miren la lengüita Y ya Y para nuestras familias Yo ya ordené Un t-shirt Que dice Lo mismo Pero en español Entonces eso Lo vamos a estar Haciendo Yo creo que vamos a estar Grabándolo Va a ser un poco Difícil Porque pues Es por cámara O sea Todo va a ser por cámara La única persona Que le vamos a poder decir En persona Va a ser a mi hermano Que es el único Que vive aquí Señores Miren esto Miren esto Será que ella ya sabe Que ahí hay un angelito Que papá Dios nos mandó Tú lo conoces ¿Verdad? Tú lo conocías Allá Del cielo Tú conoces Allá Un angelito Que papá Dios Mandó Robert viene ahí Con una carrera Vamos a ver Con qué viene Sabía yo Sabía yo Cuidado Esto no mames Cuidado Yo le doy una patada Y nada Mis amores Hasta aquí Vamos a dejar Este video Obviamente Nosotros Sumamente Feliz Y Como les digo Ustedes van a venir En todo este Transcurso De este Nuevo embarazo Bueno Nosotros aquí Vamos a celebrar En familia Y ahora llamar A todo el mundo Ahora No 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 Tenemos que esperar El nuevo poloche ¿Cuál? El que ordena Que dice eso Pero en español Ah pues se traduce ¿Verdad? No Claro Se traduce Vamos a ver No sé si lo hacemos Hoy o mañana No sé Vamos a ver Pero Se va a grabar Todo Así que Si ordena Una camisa Con Eso en español Va a durar una semana Para que llegue No Claro No Nos vemos en la próxima Más y mal Que una camisa blanca Ok Nos vemos en la próxima Mis amores Bye Bye